lo que todos estaban esperando las imágenes reveladoras de magali medina donde christian cueva y pamela franco fueron captados chapando besándose con agarraditas de mano luego de todo el escándalo donde se le ve a cueva golpeando a su ex esposa pamela lópez en un ascensor ahora magali medina reveló estas increíbles imágenes donde se le ve a pamela franco besándose con el chato cueva fue la tramposa que siempre quiso convertirse en la firme y finalmente lo ha logrado pero a qué precio y además otra cosa ella ahí aparece sonriente con él sabría de las amela franco de las de los golpes de la vida de miserable que le hacía pasar a su esposa que terrible con esa carita de mosquita muerta de yo no fui que lo negaba todo tremenda hipócrita de esas mujeres hay que vivir desconfiada siempre porque son totalmente descaradas como le negaba a pamela lópez conocer siquiera al tremendo jugador aso para terminar el doctora suma eta usted sería también piensa que la fiscalía podría pedir la prisión preventiva de cristian cueva a mí me parece que su catadura moral es nula es pésima ese un hombre que le hace eso a la madre de sus hijos para mí no merece ningún tipo de respeto ni consideración estamos con la doctora claudia suma eta ella fue la primera abogada que tuvo cuando ella descubre lo del yape cuando descubre las conversaciones entre pamela franco y su marido cristian cueva ella es ahí que nos cuenta todo el problema nos cuenta todo nos cuenta lo pasado nos cuenta lo presente y nosotros le presentamos a la doctora suma eta para que se encargue de llevar a cabo el divorcio y la conciliación por los alimentos y por todo dime en esa ocasión tú sabías de la existencia de estos vídeos cuando yo me entrevisto con pamela la la idea principal era nosotros realizar un divorcio ese era el tenor principal dentro de ya cuando uno asume la defensa se supone que siempre tu cliente tiene que sincerar y yo vi estas imágenes lógicamente me consterné mucho se lo dije la consejé pero tú sabes que al final siempre las decisiones son unilaterales de cada mujer de cada ser humano y ella me dijo yo no quiero denunciarlo no quiero salir a hacerlo público no quiero perjudicarlo no en todo momento si mi yo traté de persuadirla a ella para él también por supuesto si era lo primero o sea yo le dije no te enfoques en el divorcio no te enfoques en los alimentos vamos a denunciar porque este hecho tiene que ser denunciado porque además había sucedido y nada más estas imágenes fueron las que tuviste sí y dime y por eso es que cuando tú te entrevistas con cueva él sabía que ella no la iba a denunciar pero si sabía que tenía esas imágenes yo cuando lo llamo a no me contesta y le mando un audio a él no lo primero que yo le dije porque además me sentía en esta obligación moral la señora lópez nunca me mandó a decirlo pero yo a él lo enfrenté así soy claudia sumaeta la abogada de pamela acabo de ver las imágenes y el vídeo de lo que has hecho y quiero que sepas que esto es un delito y te vamos a denunciar entonces ya luego posterior a todo eso nos reunimos pero este tema no era materia de litigio para ellos porque ella decía no es negociable o sea ella dijo no toques ese tema no igual me lo dijo a mí cuando yo le pregunto que si él había golpeado alguna vez me dijo no eso no y de ahí retomaron la relación retomaron ahí mismo casi la relación él sabía de la existencia estos vídeos y de repente por eso hizo toda esa pantomima de irse ese fin de semana a esta iglesia a supuestamente rehabilitarse claro después la invita a europa porque se van y se reencuentran en europa y ya vienen amistados claro porque como te das cuenta mal y para la televisión no es lo mismo que salga un escándalo una infidelidad bueno un futbolista más que engaña a su esposa y tatá luego se olvidan a que salga un futbolista que representa no a nuestro país como un agresor no físico nosotros hemos tratado de ver a las imágenes y algunas corresponden al mismo día esto es cuando él parece que ya la deja ahí la taca en el ascensor no y hasta que viene este conserje no sé quién será que parece que lo acaricia a cueva no con mucho respeto entra porque cualquier persona no la falta de empatía de otro hombre además le tiene más respeto como jugador de fútbol como decir cristian cueva es que guau qué cosa no te puedo decir nada puede estar matando a una mujer y nadie se atreve a intervenir de una manera más enérgica no y ahí mira eso pero eso corresponde no cuando a cuando la pelea es porque ella descubre que había estado conversando por chat con el pamela franco su marido con pamela franco ella ya teniendo una idea de que su nombre le había sonado en el pasado como un amante que la había tenido y lo encara él vamos a ver estas imágenes que se han puesto se han hecho públicas hace unos momentos no en la tarde eh tiene audio no es es donde ella le encara a él mira escuché le acabo de encontrar una transferencia a pamela franco me ha querido pegar no tiene no tiene sustento porque el mono le hace transferencia a pamela franco porque el mono le hace transferencia a pamela franco y esto es ese día cuando ella encuentra esta transferencia en el teléfono y lo increpa él y de ahí parece que ha sucedido ya no sabemos si es antes o después la pelea del ascensor porque se le puede ver a ella con la misma ropa luego ella lo que hace cuando él se va de la casa es llamar a pamela franco y la encara y esa es una conversación que pamela nos la da a nosotros y lo ponemos al aire es una llamada como de cinco minutos donde pamela franco le niega en todos los idiomas conocer a cristian cueva y hoy para recordarle lo cara dura que puede ser pamela franco porque así son estas mujeres que nacieron para hacer trampas se quieren tan poco que como clandestinas hasta se sienten bien habla con tu esposo él sabrá darte explicaciones seguramente no escuchemos el extracto que hemos separado para quitarle también la careta a pamela franco aló pamela hola pamela te saluda la esposa de cristian mucho gusto pamela lópez que tal quiero saber por favor que me indiques desde de dónde tú conoces a mi esposo y por qué razón te hace transferencia de doscientos ochenta soles a ti y a tu amiga vanesa de que por qué hicieron llamada grupal porque tengo toda la información tengo su celular y antes de ir a la prensa y hacer un escándalo necesito la información de tu propia boca no tengo nada que ver con te pregunto de dónde lo conoces a mi esposo estoy haciendo una pregunta y te estoy grabando de dónde conoces a mi esposo sí la verdad que yo no sé por qué tengo tantas llamadas por favor acabas de tener llamadas has hablado con él el día de ayer te han hecho un depósito porque tengo la transferencia entonces antes de hacer un escándalo mediático porque tengo cuatro hijos tengo quince años con él no escúchame tú a mí escúchame tú a mí escúchame tú a mí y estás en la misma posición que yo esto no es de ahora pamela ojo esto no es de ahora porque los chats que yo encuentro contigo son desde el año dos mil dieciocho esto este tema no es nuevo entonces ahora si te digo necesito que de tu boca me digas de dónde tú conoces a mi esposo absolutamente nada porque tienes una llamada grupal con mi esposo ayer a las 11 de la mañana 11 y media tengo llamadas tuyas tengo llamada entrante sí no 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 a mí me llaman y yo devuelvo escúchame tú te tranquilizas y él te dará una explicación pública no hay nada más como me voy a tranquilizar cuando acabo de encontrar una transferencia a tu nombre no no ni sé la verdad te la te la mando mi amor te la mando doscientos ochenta míseros soles a tu nombre tiene todavía se cantaba por eso me río para qué tiene para qué tiene un yape de esa transferencia a tu nombre una trans una transferencia bsp perdón también estaba dando de lactar cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en huanchaco en un año nuevo y que está te veías con mi marido en chimbote me llegaba toda esa información eso es totalmente mentira yo no estoy en huanchaco jamás te hago preguntas muy puntuales y no sabes contestarme te pregunto de dónde mi esposo te hace la transferencia para que no no que no no que toda la madrugada no no toda la madrugada no te he llamado cuatro veces porque acabo de encontrar lo que acabo de encontrar y de hecho lo que cualquier mujer esposa llevo 15 años con mi marido con mi esposo la verdad agarra habla tú con él te pregunta a ti como mujer dame la respuesta porque tú también eres mediática entonces quiero saber tu información mira si tú quieres hacer un escándalo por las puras me estás estoy haciendo preguntas puntuales y no me estás contestando si eres mujercita y si tienes la madurez que tienes entonces respóndeme sabes que tal 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 cosa pero si no lo hacen la madurez es porque tengo la es porque no tengo nada que temer te digo lo que mejor puedes hacer es conversar con tu esposo porque no hay nada mal haga de dónde conoces a mi esposo tú si a ti no te une nada pero que perdón seguro que él te va a dar una buena no él dice que no te conoce por eso y como él dice que no te conoce necesito saber tu versión no me conoce lo voy a hacer te lo juro que lo voy a hacer lo haré tranquila te di la oportunidad de que me lo amigo no y decía lo conozco como todo el mundo nada más háblalo con tu esposo seguro que él tiene una explicación para darte en alguna otra parte porque es más largo el audio dice por favor respétame le dice la la franco respétame qué tal nivel de descaro por eso yo no entiendo cómo hay personas del público en las redes sociales que pueden romantizar esta relación porque esto ella está llamada la hace después de que ya la había porque parece el mismo día y está con con este con este polo con este este color no que ya la había agarrado en el ascensor ya la había intentado asfixiar ya la había mechoneado ya la había golpeado con toda la fuerza de hombre vemos como él la 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 golpea ya ya había pasado todo eso y ella no la llama a pamela franco para cuestionarle el hecho de que su marido le haya le haya dado los doscientos ochenta soles y la otra lo niega que dirá ahora pamela franco después de ver estas imágenes porque a ella le va a ser igual exactamente un golpeador es un golpeador y no cambia así es la persona que es violenta va a empezar y la el ciclo de violencia no lo sabemos es un ciclo que va en en ascenso como en cascada no empiezan con los con las agresiones verbales luego vienen los empujones luego vienen los maltratos físicos y luego se puede llegar justamente a un feminicidio vamos a poner alguna de las de las declaraciones que ella dio hoy en la conferencia de prensa en la que por ejemplo dijo que el padre de él sabía de las agresiones o sea la familia en el entorno cercano sabía es una mujer que además tiene mucho miedo porque conoce el tipo de amistades que tiene cueva dicho sea de paso a un llamado al ministerio del interior porque desde las cárceles están a mí siguen amenazando a mi reportera y a su familia y eso es algo que acá no podemos permitir ya sabemos que medio país anda amenazado y estamos bajo la violencia de estas bandas criminales pero creo que algo se podría hacer sobre todo sabiendo los contactos y que que tiene cueva lo dijo el mismo paolo guerrero que le ofreció protección de sus amigos en trujillo y 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